Nos llegaron todo lo que es temporada de invierno, nos llegaron los pullover, camperas, lo que sean, tapados. Todas más ofertas, tenés ofertas en tarjeta, aceptamos todo tipo de tarjeta. En efectivo tienen varios descuentos, más como ahora recién empieza el frío, ¿viste? Entonces hay ofertas de abrigos en bajos costos, ¿viste? Y de mujer tenés tapados, suéteres y también algunas parcas que empiezan a llegar a precios bajos, como que todavía no es temporada, entonces es recomendable comprar ahora. Que todavía no se alzaron los precios, digamos. Nosotros arrancamos de 600 pesos en efectivo, tenés después busitos o canguros a 1000 pesos, 1200. Después tenés camperas, camperas a 1000, 1500. Y los abrigos que son más abrigados ya de alta temporada, digamos, tenés en 2000 pesos, porque todavía no están, digamos, cotizados lo que es el precio de ahora. Son ofertas de lanzamiento, ya que abrimos hace poco y tenemos oferta, digamos, de inauguración. Bueno, y ahora las ventas por ahí son un poco bajas, pero esperemos que ahora que empiece el frío salgan a buscar abrigos y vengan a comprar. Bueno, en este mes para nosotros es muy particular porque en este mes estamos en el mes aniversario, así que hemos traído un buen surtido en todas las secciones, llámese tanto en hogar como en niños, como en hombres, dama. Así que estamos preparados para recibir a todos los visitantes a nuestro local, muy agradecidos por eso. Así que vamos a empezar con todo lo que es camisetas de abrigo, calzoncillos de abrigo, tanto para niños y para hombres, tanto en la variedad también para camisetas de dama, camisones, pijamas. Hemos recibido un gran surtido en acolchados y frazadas. Lo bueno de todo esto es que tienen que venir a visitarnos, ver el colorido, las combinaciones de colores y no olvidarse de que tenemos planes extendidos sin interés en tarjetas, que hoy por hoy le da la posibilidad al cliente un poco de respiro a esta situación actual económica que tenemos. Así que tenemos de lunes a miércoles tres pagos sin recargo y de lo que es de jueves a sábado, todas las tarjetas nacionales, hasta seis pagos sin interés. Así que, como decimos, tenemos un buen surtido en el mes aniversario de Galver, por el cual esperamos que todos nos concurran y nos visiten en estas primeras llegadas de fresco que nos hacen acordar de todo lo que nos hace falta en el ropero para estar bien abrigados. Como sea, tenemos pantalones en la parte de hombre, pantalones deportivos frisados, desde 359 pesos en adelante, donde puede ir variando, depende del talle también, o de otras calidades. Buzos de hombre estamos en 399 pesos, remeras desde 259 pesos, eso es en lo que es nombre. Después en dama tenemos remeras para dama desde 199 pesos, pantalones deportivos desde 399 pesos, también todo lo que es para los niños, hay poleras desde 199 pesos, pantalones deportivos de ese mismo importe, tenemos también todo lo que es ropa colegial que todavía nos ha quedado, que son conjuntos deportivos, pullovers, bueno, eso hay una gran variedad de precios y artículos para que se acerquen y vean. En realidad tenemos todo lo que sea temporada, o sea, arrancamos a full con este primer fresco de lo que va la temporada porque la verdad que estábamos esperando ansiosamente el frío y no llegaba. Y bueno, el sábado arrancó muy bien con las ventas y hoy a full. Y tenemos todo, todo lo que tenga que ver con suéter, con buzo, con, no sé, la parte de zapatos, borsegos, botas, y nosotros aparte de tener muy buenos precios por sí, porque la verdad que nosotros eso hacemos muy hincapié en lo que es tener buen precio, ellos tienen otros locales y acá es como que tenemos toda la parte que rebajan, toda mercadería de marca que ellos trabajan en los otros locales y cuando bajan de precio, lo liquida, vienen al aule de New Imagen. Así que nosotros siempre, siempre tenemos buenos precios. Tapadito y arranca, qué sé yo, 9.90, de ahí puede ser 1.200, campera, desde 9.50, que son con corderitos, bien abrigadita adentro. Por ahí no trabajamos mucha moda porque como nosotros tenemos muy buen precio, tenemos marcas rebajadas, no es lo que es moda, pero sí nos destacamos con los precios porque realmente hay un buzo polar desde 400 pesos, tanto para hombre como para dama, por ejemplo. Así que un buen surtido de todo. ¿Para chicos también tienen o solo...? También tenemos mezcladito, no es que nos dedicamos a niños, pero por ahí ellos rebajan en los otros locales y me manda un lote de lo que sea, ponerlo. Siempre barato, ¿no es cierto? Siempre hay buzos desde 6.90, de 590, de 400, no sé, una variedad de modelitos a buen precio. ¿Trabajan con tarjeta, efectivo? Y con las tarjetas, forma de pagos, todas las tarjetas trabajamos hasta en 3 pagos sin interés, el mismo precio, o sea, las promociones que vos ves en góndola, que ves en los percheros, eso entra con la tarjeta hasta en 3 pagos sin interés, y con naranja estamos trabajando hasta en 6 pagos sin interés. Y los créditos personales también, todo entra al mismo precio. Nosotros como Pato Pampa ofrecemos todo lo que sea indumentaria masculina, entre suéteres, camperas, saco sport, por qué no decirlo también, todo lo que es la parte de sastrería, que lo estamos trabajando muy bien, que ya trabajamos con telas más gruesas, como por ejemplo lo que es pana, cordero y bueno, y demás productos que estamos a corra la temporada, ¿no es cierto? Bueno, nosotros las promociones de lanzamiento lo que estamos trabajando es, por ejemplo, si lo querés abonar a través del efectivo, que sería el físico, tenés entre un 20 y un 25% de descuento, si lo abonás con débito tenés un 10 o un 15, y jueves, viernes, sábado y domingo tenés hasta 12 cuotas sin interés con cualquier visa o Mastercard. ¿Y los tapados, por ejemplo, de qué precio más o menos comienzan? Y mirá, tenemos un precio bastante accesible, arrancamos, va todo lo que es cordero y todo lo que es pana, por supuesto siempre pato pampa, arrancamos de 3.300 a 5.500, que eso, bueno, acorde si lo haces en efectivo, tenés, por supuesto, un 25% de descuento. Eso sería el lanzamiento, que lo va a mantener desde todo lo que es mes de mayo, y bueno, después junio vamos a tener otro tipo de bonificaciones, porque ya viene el mes del padre, y nuestro negocio es exclusivamente de vestir para el hombre. Estamos con unas promociones con todas las tarjetas, 3, 6 y 12 cuotas, tenemos promociones llevando dos prendas, por lo menos dos camisas 20%, dos corbatas 20%, tenemos una promoción de llevando camisa, corbata a 3.500 pesos, camisa, suéter, también 3.500 pesos, así que siempre hay promociones que tenemos en la casa. Todas las tarjetas, ya como te digo, 3, 6 y 12 cuotas sin recargo, así que sostenemos todavía ese importe con las tarjetas. Tenemos lo más lindo de todo, la colección Mino completa, muchísimos diseños, tenemos todo lo que es militar, sí, entró mucho sobre el snake, que es tipo el estampado de víbora, tenemos mucho leopardo también, que son, a ver, te muestro los modelitos, así, en remeritas, entraron calzas, vestidos, de todo lo que se imaginen, a full los tapados, sí, se puede ir combinando con cuero, con pantalones, se está usando mucho lo que es tela de buzo, entró mucho color, como pueden ver, tenemos verde, naranja, los inviernos siempre son oscuros, y tenemos variedad para este invierno. Contamos con muchas promociones, sí, los lunes, martes y miércoles, tenemos promoción con macro, que está buenísimo, en 3, en 6 y en 12, y tienen el 15 reintegro, y los lunes y martes contamos también con Nación, sí, que es hasta 12, así que está buenísimo la promo, también te reintegran el 15%. De jueves a domingo nos encuentran con 3 pagos sin interés, que pueden llevarse lo que quieran de la colección, tenemos descuentos en la parte escolar también, todo en efectivo, los descuentos, y también en efectivo, de lunes a domingo, también se les puede hacer descuentos, eso es lo bueno, el efectivo, y si no, cuotas sin interés, y bueno, tenemos de todo para ofrecer, desde la parte escolar, hay zapatillas, hay babuchas, camperas, que están buenísimas, entró un diseño re lindo, que es el Reflex, que se usa mucho ahora, entró en calzas, en buzos, en camperas, si quieren después les muestro algo, en camperas. ¿Precios? ¿Los precios de cuánto arrancan? Bueno, las remeritas arrancan desde 549, de ahí las podés encontrar hasta 1000, que son los diseños que se están usando muchísimo, entró de los modelos de villanas, que está furor, después las camperas las encuentran desde 1499, en adelante, las encuentran hasta 3000 más o menos, pero son bastante, ¿cómo se dice? El algodón es gruesa, son calentitas, y el diseño también, vienen de unicornios, con mini, con mic, que ya está muy bueno. Y después tenés las camperas inflables, tenés en 4999, a 7500, que es la Reflex, que es la que está ahora de moda. Si no, después tenemos camperas de cuero desde 5000, las camperitas de jean desde 3600, y así hay variedad para todo. Pantalones de jean tenemos desde 1499, el calce es increíble, queda muy lindo, además, no se extinguen, el calce es divino, de todo. Y los pantalones buzos arrancan desde 1199, de ahí en adelante. La misma variedad de todos los colores que hacen juego con las camperas que tenemos, así que es re lindo, si quieren pasar, los esperamos. Te cuento lo que tenemos, tenemos lindas ofertas para damas y caballeros a partir de 100 pesos, camperas a partir de 500, que son esas gorditas que se usan ahora. Tenemos prendas también para chicos en oferta a partir de dos prendas por 150, y saquitos pulovercitos a 200, linda calidad. Jeans a partir de 150 para damas, y para caballeros a partir de 200. Y tenemos oferta en remeras para damas y caballeros, 100 pesos, mangas largas, mangas cortas. Después tenemos todo lo que sea lo de ropa interior, tapaditos, todo a partir de lindos precios en ofertas que son, que llegan y se van. Y los tapados, por ejemplo, ¿de qué precio comienzan y hasta qué precio van? Para niños tenés a partir de 500, y para tapados, te digo, camperas grandes, larguitas, tenés también a partir de 500. Y de ahí suben, depende la calidad o el tamaño. ¿Y medios de pago? Medios de pago tenés todos los medios de pago, tarjetas de crédito, de débito y efectivo. Para las ofertas también, las ofertas pueden ser pagadas con tarjetas de crédito o débito.